Hola muchachos, muy buenos días para todos. Sí, buenos días. Gracias, gracias. Bueno, esperemos por favor dos minuticos a ver si logramos un poquito más de cuón para poder dar inicio a la sesión. Gracias. 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 Bueno, muchachos, ya son las nueve y cinco de la mañana. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. Muy buenos días para quienes acaban de llegar. Espero que todos se encuentren súper bien. Y bueno, entonces permítanme por favor para que continuemos con el tema que veníamos la clase pasada. Como les había anunciado, pues este es un tema extenso que debemos terminarlo hoy para poder dar inicio a la otra clase y terminar también en esa misma clase la inserción de Colombia en el contexto global. Entonces, pues permítanme. Bueno, entonces habíamos hablado la clase pasada. Ahí, por favor, me confirman si están viendo las diapositivas. Sí, señora. Vale, vale, gracias. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos hablado sobre cómo el sistema internacional venía siendo susceptible de unas amenazas tradicionales y de unas nuevas amenazas. Amenazas tradicionales consideradas como los conflictos armados internos, los conflictos armados internacionales. Habíamos hablado de las intervenciones militares y de la proliferación de armas pequeñas y ligeras. Todo eso es marcado en un concepto de seguridad netamente militar. Luego habíamos empezado a hablar de las nuevas amenazas y habíamos dicho que para hablar de nuevas amenazas se había reconceptualizado la variable de seguridad. que ya no solamente se podía hablar de seguridad en términos militares, sino también en términos multidimensionales y que el centro de atención es el individuo porque sobre él es que recaen todo este tipo de amenazas. Entonces, habíamos hablado del terrorismo internacional. Ah, bueno, también habíamos dicho que producto de la globalización y del fortalecimiento de ese proceso globalizador, pues los problemas comunes, los problemas se habían vuelto comunes, a lo cual debíamos dar respuestas comunes y habíamos empezado a hablar en el marco de esas nuevas amenazas del terrorismo internacional, de ese actor del sistema internacional que tiene como propósito causar el mayor daño posible y que se expresa de esa manera haciéndole saber al mundo entero su desacuerdo por el orden internacional establecido. Luego habíamos hablado sobre, habíamos empezado a hablar sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, habíamos hablado de las armas nucleares, la primera tipología de este tipo de armas, y habíamos dicho que un arma de destrucción masiva, pues como un arma nuclear, perdón, es un arma que acaba en un segundo con una ciudad entera, por ende tiene miles de muertos. Habíamos puesto el caso de Hiroshima y las consecuencias que este tipo de armas nucleares dejan en la vida humana de quienes logran sobrevivir y del medio ambiente que es destruido por este tipo de armas. Y habíamos visto el caso de, habíamos visto el caso de, ve por qué se hizo esta línea roja aquí tan raro, y habíamos visto el caso de Hiroshima y un documental que hizo precisamente la BBC de Londres, como para uno comprender la magnitud de lo que es una arma nuclear. Posteriormente tenemos otro tipo de armas, las armas biológicas. Las armas biológicas fueron utilizadas desde el, mejor dicho, desde el hombre de Neandertal. Recuerden ustedes que el hombre de Neandertal es una generación del Homo Sapiens, de las primeras, que tuvo lugar en los años 230.000 y 40.000 antes de Cristo. El hombre de Neandertal habitó en Europa, habitó en Oriente Medio, habitó en Oriente Próximo, habitó en Asia Central, y desde ese momento se empezaron a utilizar este tipo de armas que eran fabricadas con más de 1.200 agentes biológicos, entre bacterias, virus, parásitos, hongos, toxinas, y que poco a poco se ha ido refinando, digamoslo así, producto de toda la actualización tecnológica. Y tienen un objetivo, ¿no? Y es básicamente enfermar o matar a las personas, animales y al medio ambiente. Alguien me escribe por acá, ¿qué pasó? Pues Marcela, mira, eso es tan difícil. Esa es la pregunta del millón, te digo sinceramente. O sea, tenemos muchas sospechas. Hay una cantidad de teorías de la conspiración, pero uno no se puede atrever a decir que este fue un virus fabricado por China y que lo diseminó por el mundo para obtener mayor poder económico, motivado por la guerra comercial que tiene con Estados Unidos. O sea, pareciera que todo ese discurso cala y cala muy bien, y que hay causas y efectos ahí que casan muy bien, pero hasta el momento no hay una prueba evidente que así lo determine. Yo lo único que confío es que la historia nos tendrá que dejar en su lugar las causas y los responsables de esta situación que hoy está padeciendo el mundo entero. De todos modos, recuerden ustedes que Hobbes decía que el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Sí, es lobo que yo podría decir ahí. Gracias por tu pregunta, Marcela. Bueno, muy bien, entonces esas son las armas biológicas. Muy bien. El otro tipo de armas son las armas químicas. Esas se utilizaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las utilizaba Adolfo Hitler en sus campos de concentración. Son armas que están hechas con químicos como el cloro, químicos como el fósgeno, gas mostaza. Y recuerden ustedes que en esos campos de concentración cogían a estos pobres judíos, los desnudaban, les decían que los iban a bañar, los metían a una cámara de gas y hasta ahí llegaban. Salían calcinados. Y esto también ha ido contemporanezándose. Recuerden ustedes que sí, algo avanzado en el mundo es la ciencia y pues estas armas químicas cada vez se vuelven más letales. Más letales. Y por último, las armas radiológicas, que es la utilización de material radioactivo para fabricar el arma y el componente principal de estas armas radiológicas es el urán. Muy bien. La otra nueva amenaza es la delincuencia organizada transnacional. Es decir, la globalización ha servido para hacer el mal también. Pues la globalización mal llevada como todo, ¿no? La delincuencia organizada transnacional se expresa en muchos delitos. Trata de personas, trata de niños, tráfico de armas, narcotráfico y la corrupción. Quiero que seamos conscientes de que la corrupción se nos transnacionalizó. De pronto los estudiantes de ciencias sociales son un poco más conscientes de esto porque está más en el día a día, pues de todos estos problemas. Pero no sé si ustedes recuerden el caso de Brecht, que es el caso más vergonzoso de América Latina en este siglo XXI, donde logró una empresa brasileña sobornar actores públicos y actores privados. Y cuando me refiero a actores públicos y actores privados, me refiero a congresistas, me refiero a presidentes, me refiero a ministros, me refiero al Poder Judicial y actores privados, pues como la banca, los empresarios. Y Colombia, pues no fue ajeno a esta amenaza. María Jimena Duzán hizo unas cápsulas muy interesantes explicando de la mejor manera posible, porque es que ese es un caso difícil de entender en todas sus partes, pero como para que tengamos una idea de la magnitud de lo que fue Odebrecht para el país. Y en el caso colombiano, el caso de Odebrecht se reflejó con la construcción de esta carretera que atravesaba todo el país. Entonces, vamos a ver el documental, vamos a ver las cinco cápsulas para que ustedes puedan entender el caso de Odebrecht en Colombia. Permítanme en un momento, por favor. Gracias. 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 Odebrecht. 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 Humberto Martínez, decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo, rascándose la barriga. La lentitud de la fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal, que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar con el Estado por 10 años. El fallo en este momento está apelado. Hay tres muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo. ¿Por qué ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. Toca a los últimos tres gobiernos de Colombia. El de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Edomberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora la fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zulvaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Pablo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque, cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Euberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? Un millón seiscientos mil dólares. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol II implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera, para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La ruta del Sol II fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de 6.5 millones de dólares. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corfi Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño Luis Carlos Armiento Angulo es el hombre más rico de Colombia y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al exviceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al exviceministro García fue de 6.5 millones de dólares y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son 11 millones de dólares, ¿dónde están los otros 4 millones de dólares? La Fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2 con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de 50 millones de dólares se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de 10.5 millones de dólares con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa en la campaña de Santos es el tesorero Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2 sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos tres gobiernos de Colombia. También toca directamente al hombre más rico y poderoso del país Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Pero, ¿es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. Imagina que vendes seguros y tienes la capacidad de aparecer justo enfrente de alguien que está a punto de comprometerse... Hasta ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es, ¿se puede no ser víctima teniendo tres sombreros? ¿El de constructor de la obra, el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra? El que construye la obra, desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas, absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015, sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad. Sin embargo, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Lías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana. En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar al vizcalo Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y ésta no está en firme. El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Corfi Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato, un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana, tres días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano. Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez, meses antes de que llegara a ser elegido fiscal general de la nación. Como tal, fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. El que financia la obra La Ruta del Sol II fue financiada en un 99% por los bancos, con un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos a través de cuatro de sus bancos, Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. El otro 50% de la obra fue financiada por tres bancos que no son de propiedad del Grupo Aval, Itaú, Pancolombia y Da Vivienda. El desembolso se hizo de inmediato, sin saber en qué estado se encontraba la obra. Es decir, los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del Estado. Además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma, también manejaba el dinero de la obra, porque la fiduciaria era de Corfi colombiana. El Grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de 6.5 millones de dólares al exviceministro de Transporte, García Morales. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno. Para empezar, este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos. Parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara. Nos unimos a un mal socio que operó mal la concesión, desgraciadamente. A pesar de las pruebas existentes, algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra, el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible? ¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento, llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Néstor Humberto venía de ser abogado del Grupo Sarmiento, socio de la multinacional Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, estaba ya preso en Brasil. Néstor Humberto fue elegido como fiscal por cuatro años, pero renunció un año antes. Él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht, sin embargo, tuvo todo que ver. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol 2, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria, quien detectó cerca de 30 mil millones de pesos en contratos falsos. Preocupado, Pizano, por la manera como sus jefes en Corfi Colombiana no le prestaban atención a sus hallazgos, decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez, porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval. En varias reuniones Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos, entre los cuales podría estar el desoborno. Cuatro años después, luego de la sorpresiva muerte de Pizano, Noticias Uno publicó estos audios, cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la Nación. En una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en el 2015 estos hallazgos. Miren lo que respondió. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. Usted me dice, se sospechaba era pagos a paras. Que como había contratos irregulares, se sabía que eran sobornos. No, señor. No, pero es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. Están robando a la empresa, o están robando a la empresa. Eso no es una irregularidad, eso son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros, nadie sabía dónde iban a parar los dineros. Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de La Ruta del Sol 2. ¿Qué es un contrato de estabilidad jurídica? Pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas. Este contrato, el de estabilidad jurídica, pasó por el Congreso, a punta de coimas, según declaración ante la justicia de Elberto Martorelli, responsable de Odebrecht en Colombia. Bien, tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos, fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015. Como tal, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra. En diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de 800 millones de dólares en coima en toda América Latina, Néstor Humberto Martínez ya llevaba seis meses como fiscal general de la nación. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuviera ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también en su condición de funcionario público. Como si fuera poco, cuando estaba en campaña para la fiscalía, gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corfi Colombiana y Odebrecht. Ante los medios, Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil. Sin embargo, sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas. capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la ruta del Sol 2, y a varios de los políticos que recibieron esos dineros. Sin embargo, dejó sin tocar a otros muchos. De los 50 millones de dólares que hubo en sobornos, solo sabemos la historia de 6.5 millones de dólares. Y solo hay un condenado por haber ordenado los sobornos. Su gran imputado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, acusado de 15 delitos, tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías. Néstor Humberto Martínez, en un debate en el Congreso, lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana. ¿Por qué Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía? Casi que a regañadientes, Martínez imputó a su amigo José Lías Melo. Y en lugar de respaldar a Pizano en sus denuncias, intentó socavar su reputación, abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Jorge Enrique Pizano muere de un infarto fulminante. Y dos días después, Alejandro, su hijo, también fallece, luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre. Este vaso contenía cianuro. La investigación de estas dos muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de Medicina Legal. Esta es la última comunicación que yo tuve con Pizano padre antes de su muerte. A pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes, pues solo los presentó ante la Corte dos años después de haber llegado a la Fiscalía, es decir, en junio de 2018. Sin embargo, los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la Corte Suprema de Justicia, porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht, por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia, cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo un año antes de su periodo. Y si la Fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? Pues nosotros, los contribuyentes. La próxima semana es... El ex asesor financiero de la CIA que advirtió al mundo sobre el colapso económico de este... Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? Pues es que aquí es donde terminó todo, donde la corrupción acabó con la promesa de una carretera que iba a conectar el país. Esto es la adición, la famosa adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol 2, la que fue obtenida por sobornos y miren cómo quedó. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la corrupción? Miren cómo van las cosas. Cuando estalló el escándalo, la mega obra vial solo estaba construida en un 52% y la adición de Ocaña Gamarra en solo un 29%. Dos meses después de que los brasileros denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de 6.5 millones de dólares, el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2 y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año, 2017, para poder, obviamente, terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manícola. Sin embargo, ya han pasado dos largos años y no se ha abierto la licitación. Entonces, esa obra se pudiera haber iniciado hace dos años, desde el momento en que los activos revirtieron a la nación. Entonces, si no se ha hecho la obra todavía, supongo que es por limitaciones presupuestales. Así está quedando la Ruta del Sol 2, se la está comiendo la manigua. Pero, ¿saben qué? No solamente nos quedamos sin la carretera, también nos ha tocado asumir el costo de la liquidación del contrato, que ha sido una negociación muy tortuosa, liderada entre la ANI y la concesionaria por el grupo Sarmiento Angulo. Según la ley vigente para ese momento, a los inversionistas había que reconocerles lo que habían invertido en la obra. Pero la concesionaria, Ruta del Sol 2, insistía en que debían reconocerles más beneficios. Como no hubo acuerdo con la ANI, el caso se llevó a un tribunal arbitral, que tampoco le dio el visto bueno. Meses más tarde apareció en un proyecto de la Ley de Infraestructura un nuevo artículo, tildado por el Senado Robledo como un mico. Ese mico que meten allí, es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas. Esto es como increíble, pero es así. En ese artículo se decía que los contratistas, a los que se les había terminado el contrato, se les debería reconocer no solamente sus inversiones, sino actualizarlas al día de hoy. Ese artículo también decía que era retroactivo, es decir, que cubría a las empresas que estaban en la misma situación en el pasado. Como el único contrato que había sido terminado era el de la Ruta del Sol 2, pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote. Y hasta el propio contralor Edgardo Maya demandó la ley ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el tribunal avaló la ley. Es decir, hoy, si un contratista como el de la Ruta del Sol 2 se le termina el contrato, pues hay que pagarle mucho más que lo que se le habría pagado con la ley anterior. No importa que de por medio hubiesen coimas o sobornos. Por si fuera poco, el gobierno estuvo a punto de pagar la deuda que se le debe a los bancos por parte de la concesionaria por 1.2 billones de pesos con dineros del presupuesto. Es decir, con dineros que pagamos los colombianos a través de los impuestos. Todo porque, dice que así lo decía, la nueva ley de infraestructura. Y digo que estuvo a punto porque desistió de hacerlo una vez publiqué en semana el acuerdo con los bancos. Es decir, el concesionario quería que el Estado asumiera la deuda con los bancos para que fuera pagada antes de conocer el valor real de la obra con cargo al presupuesto nacional. Con cargo, es decir, a nuestros impuestos. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Y en esta serie finalmente llegó. Luego de cuatro años de pleito, un tribunal arbitral declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio Ruta del Sol 2, es decir, a Odebrecht y Sarmiento, a pagarle las deudas a los bancos. Les dijo, los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo, sino ustedes, porque no solo hubo hechos corruptos, sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra. De todas formas, terminamos pagando no los 1.2 billones de pesos que querían que se les pagara a los bancos, sino 211 mil millones de pesos que igual saldrán de nuestro bolsillo. O sea, de todas maneras, terminamos clavados. Pero a pesar de este triunfo, nos quedamos sin carretera y sin el desarrollo que iba a traer para varios departamentos. Así nos pasó con el túnel de la línea, la vía El Llano, el puente de Chirajara, la navegabilidad por el río Magdalena. Casi 900 obras están así, sin terminar, por un valor de 3.2 billones de pesos. Casi lo que se pretende recaudar con la nueva reforma tributaria. Así de grande es la corrupción en el país. Bueno, importante que viéramos este documental para poder entender o medianamente entender la magnitud de lo que es la corrupción y cómo definitivamente esa es una amenaza latente, es un lastre que llevamos como continente, como región, como subregión y como país, desafortunadamente. Y la última amenaza, y la última amenaza es la descomposición institucional de los estados. Otros le han llamado estados fallidos, otros le han llamado estados fracasados. Y se dice que hay una descomposición, muchachos, porque primero que todo no hay organización política y no existe una organización política porque no hay democracia en esos estados. Lo que hay son dictaduras, de derecha, de izquierda, pero son dictaduras. Hay un señor dictador que se aferra tanto al poder que violenta sistemáticamente los derechos humanos, sobre todo de aquellos en quienes se encuentra oposición. es un estado donde solamente se gobierna para unos pocos, entonces la presencia es absolutamente pobre y como no llega al estado, a todo el territorio, pues lo que hace es disparar los índices de pobreza, porque no hay inversión en ningún campo, ni en el económico, ni en el educativo, ni en el laboral, y claro, tampoco hay inversión porque nadie invierte en un país o en un estado que sea fallido. Se pierde la confianza inversionista y se pierde además porque los índices de corrupción son absolutamente altos y son altos y hay corrupción precisamente porque eso les permite mantener un poder económico y un poder militar, sobre todo un poder militar que les permite afianzarse en la silla presidencial. No hay partidos políticos diferentes al de quien preside el estado fallido, por ende la oposición es callada, callada o por la violencia, o callada legalmente porque se hacen reformas legales prohibiendo pues la conspiración contra el estado. También se vuelve un estado fallido porque eso se vuelve un escenario donde se ha perdido el estado-nación. Recuerden ustedes que estado-nación, cuando nos referimos a estado-nación, nos estamos refiriendo a un estado que se supone tiene identidad y esa identidad es multicultural. Y como la gente no se siente representada en un estado fallido porque es desconocida por completo, también eso da lugar a unos conflictos interculturales, unos conflictos identitarios, a tal punto como ha pasado en Somalia o en Mozambique, donde la gente ha querido independizarse de la capital del país. Y pues eso lleva a una fragmentación total del territorio y ahí sí pues que realmente no hay más que división. Es decir, es un estado que no logra recoger al país en medio de la diferencia. Y esta descomposición institucional de los estados pues lo que trae es pobreza. Índices altos de analfabetismo, índices altos de desempleo, una sociedad muy atrasada, que soluciona sus conflictos por la violencia, un país que violenta sistemáticamente el medio ambiente. Y entonces aquí, ya para terminar, vamos a ver también un video muy explicativo de un estudiante que le ayuda a uno a comprender por qué Somalia es un ejemplo de estado fracasado. Gracias. 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 Hola, soy Andrea González. El tema que yo elegí fue sobre el conflicto en Somalia, al cual decidí llamar Somalia estado fallido o anarquía. Max Weber aseguraba que un estado fallido se producía cuando éste era incapaz de asegurar sus funciones, los cuales siempre se encadenan en conflictos violentos que por lo general se dan por disputas de control y ausencia absoluta de gobernabilidad. Son precisamente estas situaciones las que han debido enfrentar a los habitantes de Somalia desde siempre, por la incapacidad de sus gobiernos de establecer un estado social de derecho que lograra integrar a todos los habitantes en torno a un sistema democrático y legislativo sólido. Somalia es un país africano localizado en el cuerno de África, el cual limita al oeste con Yiburi, al noreste con el Golfo de Adén, al norte con el Océano Índico, al este y a Kenia al sureste. Históricamente la población de Somalia se ha caracterizado por estar formada por diversas tribus que son nómadas, las cuales se desplazan a lo largo de su territorio buscando comida y agua para ellos y para sus animales. Durante el siglo XIX, el territorio africano, su mayoría era territorio de colonias europeas. Somalia se encontraba dividida en cinco colonias, una francesa, una italiana, una etiopía y dos del Reino Unido, hasta que en 1960 se lograron independizar formando la República de Somalia tal y como lo profesaba el líder militar Mohamed Abdullah Hassan considerada de un territorio independiente y que estuviera unificada a todas las tribus en un solo grupo. A pesar de que Somalia es un territorio que cuenta con una homogeneidad en su cultura, creencias y población, han basado su estructura social en base a las costumbres de sus clanes que tienen un carácter patriarcal, lo cual ha sido clave para la conformación y que han intentado desde su emancipación, al igual que las ideas islámicas que profesan todos sus habitantes. Hacia el año de 1969, Mohamed Siyad Barre, a través de un golpe militar, derrocó al que hasta entonces era el presidente Ibrahim Egal, e intentó agrupar a todas las tribus para implementar un modelo militar socialista apadrinado por la Unión Soviética y China. Buscaba él que se creara una identidad en todos los habitantes de Somalia. Sin embargo, Barre impuso un sistema basado en lo que él llamaba la lealtad del linaje. Esto buscaba aferrarse al poder beneficiando su círculo más cercano, lo cual también hacía que estuvieran prohibidas las asociaciones políticas y le entregó un gran poder a los militares para que por la fuerza y en extrema violencia contuvieran a los grupos armados que intentaran hacer cualquier clase de oposición a su régimen. La represión causada hizo que las fuerzas militares formaran un carácter personalista en torno a Barre. Generó un enorme malestar y hostilidades entre los clanes que no puedan acceder de manera justa y democrática al poder. Barre aprovechó esa situación que él tenía de poder para redistribuir todos los privilegios que le ofrecía a la configuración del Estado que gobernaba entre sus allegados y con aquellos a quienes él consideraba sus aliados. También marginó a todo aquel al que se oposición a su voluntad y esto hizo que se crearan mayores discorrupencias entre las diferentes tribus. Adicionalmente, marcó una gran diferencia entre las élites urbanas, las cuales tenían acceso a los recursos que el Estado les ofrecía y generaba mayores índices de pobreza en los pobladores que habitaban en las zonas rurales del país. Debido a la incapacidad que tenía su gobierno para establecer un modelo de Estado, tenían altísimos índices de corrupción, ejecaciones extrajudiciales y la población. Su población viviendo en los más altos índices de pobreza y hambruna de todo el mundo, desencadenaron que después de varios años a principios de 1991, una coalición de militares derrocaran a Barre del Poder por la falta de legitimidad causada por su ideal de la lealtad de linajes fue el principal resentimiento que motivó a estos a quedarse en cabeza del Estado. Lo anterior a su vez también agudizó las guerras que se vivían en las diferentes provincias, desplazando de forma violencia a más de 600.000 habitantes hacia Kenia y Etiopía. Estos habitantes eran víctimas de violaciones a sus derechos humanos, fueron víctimas también de envenenamiento de las fuentes hídricas con que contaban torturas y encarcelamientos sin juicios justos. Incluso esto se vio afectado también a miembros de ONGs, personal diplomático y diferentes extranjeros que se vieron obligados a salir de Somalia a causa de la inestabilidad política que tenía el país y que no les ofrecía ninguna protección, por lo cual estalló una guerra civil entre las diferentes etnias que vivían en Somalia. Sin embargo, el sueño de salir de una dictadura y de crear un Estado social de derecho centralista que pudiera mejorar las condiciones de todos los somalíes no pudo ser materializado, ya que les fue más fácil intentar imponer cada quien su propio gobernante, lo que generó a su vez una mayor fragmentación de su territorio y de su población. Por causa de todo lo anterior, en 1992 la comunidad internacional al ver que en Somalia ya habían más de 300.000 muertos y 2 millones desplazados por la violencia, mediante el decreto 751 las Naciones Unidas decidió crear un OSOM. Esto era una organización que buscaba enviar observadores militares a Mogadishu con el fin de supervisar todas las acciones que llevaban al cese al fuego, la entrega de las armas por parte de los rebeldes y acompañar el trabajo humanitario de diferentes organizaciones no gubernamentales dentro del territorio de Somalia para ayudar a toda la población civil que se encontraba en medio del conflicto armado. La labor humanitaria de las ONGs en ese momento consistía en entrega de alimentos, servicios básicos de salud, suministro de agua potable y saneamiento, dotación de materiales para construcción de refugios, mantas, ropa, semillas y vacunas para los pocos animales que aún les quedaban. Un año después, los Estados Unidos y ONU-ZUM deciden crear una misión de paz para llevar a cabo la operación Restore Hub que solo generó una retirada aparatosa de los militares americanos ya que en esto perdieron a 19 de sus hombres y más de 100.000 somalíes resultaron también muertos. En el año 2000, después de tanta incertidumbre política, eligen a Abdika Sin Salad Hassam como presidente y en 2004 eligen parlamentarios y a Yusuf Ahmed como presidente para instaurar un gobierno nacional de transición. Ese gobierno nacional de transición contaba con el respaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea y la Liga Árabe, pero fue rechazado por diferentes clanes por lo que continuaron las confrontaciones y hizo que muchos grupos insurgentes prolongaran el conflicto armado que había vivido Somalia hasta ese momento. Sin lugar a dudas, Somalia para cualquier analista político representa un caso único, pues a pesar del conflicto bélico que padecen para hacerse al poder en todo su territorio, han logrado llevar una autonomía por más de dos décadas, donde las tradiciones de sus clanes, las leyes islámicas sobreponen a los conceptos de gobernabilidad moderna. Con todo lo anterior, el caso de Somalia refleja el planteamiento que hace años propone Robert Rothberg cuando planteó la teoría de los estados fallidos, ya que él aseguraba que los estados-nación fracasan cuando se ven consumidos por la violencia interna y cesan de suministrar a sus habitantes bienes políticos beneficiosos. En ello, sus gobiernos pierden credibilidad y la permanencia de la naturaleza del propio estado-nación, se vuelve dudosa e ilegítima en los corazones y las mentes de los ciudadanos. Y es que la mayoría de los estados fallidos en la actualidad provienen de las colonias que lograron independizarse después de la Guerra Fría y tras décadas de intento han fracasado en su intención de consolidarse internamente y crear una soberanía estatal, por lo que han logrado basarse en la deslegitimidad sino en la violencia y en la barbarie por encima de los derechos humanos y los valores democráticos que conocemos en Occidente. Sin embargo, a la fecha, Somalia se divide en tres grandes regiones. El norte decidió autoproclamarse como un estado independiente, ahí están Somalilán y Punla. El sur tiene la autoridad política más fragmentada de todo el país, mientras que en el centro del país se intenta establecer una fase de transición entre la autoridad tribal y un sistema democrático. A la fecha, Somalia se adapta al concepto de Estado fallido gracias al vacío del poder generado por el fracaso de los gobiernos a los que ha tenido, la falta de su control en el territorio, el monopolio de las armas generando un conflicto armado, la pérdida de legitimidad al ser incapaces de suplir las necesidades de los habitantes, lo que ha permitido que surjan personajes siniestros como los señores de la guerra, lo cual no son más que grupos de paramilitares o ejércitos privados al servicio de un sector específico. ellos con el poder que les otorgan las armas y el poder local que ejercen sobre sus áreas de influencia intentan imponer a la fuerza sus normas ya que no existe un sistema judicial lo suficientemente fuerte que sea capaz de imponer un orden y castigar los crímenes. Desde el año 2001 con la redacción de la nueva constitución decidieron limitar el poder que tenían los clanes y por consiguiente los señores de la guerra en toda su sociedad con el fin de establecer su soberanía implementar relaciones diplomáticas con la comunidad internacional que sean sólidas pero sobre todo deben velar por la garantía de los derechos fundamentales de cada uno de los pobladores y del derecho internacional humanitario para que quienes se encuentran en medio del conflicto armado que se disputa entre clanes y las diferentes células del grupo terrorista el Shabab que hace presencia dentro de sus fronteras. Sin embargo para Somalia desde la caída de Barré y hasta la fecha ha quedado sumida en la destrucción ya que les ha sido imposible generar una infraestructura óptima que le permita a sus ciudadanos volver a sus territorios de origen y suplir las necesidades básicas tales como la alimentación la salud y la educación. Tampoco han podido establecer un estado con una autoridad sólida frente a sus pobladores en el que ven una estructura económica jurídica eficaz y eficiente que les permita evolucionar de sus tradiciones de clanes a una sociedad democrática moderna. Bueno y con esto finalizamos este tema tan importante sobre la seguridad internacional y sus amenazas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O comentario? Yo pues si tengo una pregunta digamos una nueva amenaza puede ser una guerra geoespacial con otras potencias hegemónicas no sé ¿Una qué? ¿Una qué? Discúlpame una guerra geoespacial con todo eso lo que se está dando una tecnología vida? Pues los ánimos son tan expansionistas lo que pasa es que yo creo que con John Biden en la presidencia de Estados Unidos sí podemos respirar más tranquilos me parece que él es un hombre más sensato pues es lo que uno cree ¿no? más sensato que busca más la dinámica de la cooperación en el sistema internacional menos emocional además también yo creo que con esto que ha pasado de la pandemia o esto del coronavirus ha quedado evidenciada la fragilidad del ser humano y pues es que si nos ponemos con esos ánimos de expandirnos a tal punto a desconocer a los demás pues terminamos acabando es con el ser humano ¿no? pero pues todo puede pasar uno no sabe uno no sabe pero digamos que por el momento podemos me atrevo a decirlo podemos estar un poco más tranquilos en cuanto a a la convivencia dentro del sistema internacional gracias por tu pregunta ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? bueno espero que todo haya quedado muy claro entonces eso es como lo que logro entender nos vemos en ocho días ya en nuestra última clase para que hablamos sobre cómo Colombia ha venido internacionalizándose o ha venido insertándose más bien en el contexto global especialmente en los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Sánchez Jennifer es que es solamente como algo que me surge pues digamos de lo que su merced menciona sobre Biden de que pronto podríamos respirar un poquito más pero digamos que yo quisiera saber de pronto ¿sí? es que yo tengo entendido y pues eso lo leí en el New York Times que digamos durante Obama pues él ganó el premio Nobel y bueno así el premio Nobel de paz en el 2009 si no estoy mal y durante su periodo digamos presidencial efectivamente él quedó como uno de los presidentes que más mantuvo al país en guerra y sumado a ello realizó siete intervenciones en otros países entonces yo me acuerdo que era como Lidia, Pakistán y Somalia que su mercedeta los mencionaba entonces ¿qué tan real puede ser que Biden siendo el vicepresidente de Obama no vaya a hacer más intervenciones cuando por ejemplo Donald Trump tiene un discurso pésimo pero intervencionista no fue mientras que en el periodo de Obama sí hubo intervenciones en otros países pues es que no es que una cosa es ser vicepresidente y liderar la comisión de relaciones exteriores y otra es ser presidente ¿no? entonces pero pues bueno no sé la verdad no sé su discurso ha sido muy conciliador en campaña preelectoral pero también hay unos antecedentes que efectivamente pueden preocupar él también incluso estuvo de acuerdo en la intervención que hizo Bush en Medio Oriente después se retractó no te sabría decir esperemos que sea coherente con lo que ha dicho a los americanos en la campaña presidencial es que uno lo que más exige de los gobernantes es coherencia y coherencia ideológica y desafortunadamente a veces ellos pueden pensar que el sentido de las cosas es otro pero cambian su identidad política en la interacción con otros actores por favorecer ciertos intereses Marcela profe qué pena bueno esto es fuera del tema de la clase y es sobre las actividades que se han hecho pues a lo largo de este corte profe es que estoy un poquito perdida en eso solo hemos entregado una actividad ¿cierto profe? que es un taller que se entregó en la semana 13 si no estoy mal ¿verdad profe? así es y en la próxima semana cuando terminemos el tema que les anuncié hace un momentico voy a dejar un quiz de repaso sería la segunda actividad ahí tendríamos esas dos notas más el parcial ah perfecto listo profe muchísimas gracias por aclararme vale Marcela con gusto y gracias a Jennifer por la pregunta y vamos con Johan doctora buenos días hola Johan doctora lo que pasa es que no he podido subir el trabajo a la plataforma porque me había quedado sin computador y sin internet ¿hay algún problema si se lo envió al correo? no yo voy a habilitar voy a habilitar la actividad voy a habilitarla unos dos días más para que quienes estén atrasados con eso por favor se pongan al día porque lo que yo menos quiero aquí es que pierdan por por no subir el trabajo por miles de motivos que se pueden tener entonces no se preocupen yo habilito en dos días más la semana 11 donde está la actividad para que por favor puedan allá juntar su su taller y que nadie se me quede atrás con esto ah bueno muchas gracias doctora a ustedes de verdad muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas por sus inquietudes por su preocupación de verdad por lo que está pasando en el contexto que nos rodea todos somos susceptibles de estas amenazas ya lo hemos visto y la verdad es que si no defendemos la democracia que es de los sistemas políticos más perfectos siendo imperfectos pues vamos a dar el traste con nuestras libertades y con la vida misma así que no podemos permitir dictaduras de ningún sector ideológico ni de la derecha ni de la izquierda porque el valor más privilegiado que tenemos es ser libres y sería muy triste donde los lleguemos a perder un abrazo para todos que tengan una muy buena semana y nos vemos en ocho días gracias gracias muchas gracias doctora buen día buen día